¡Hola belleza! Espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como muchos me conocen y hoy quiero traerles a ustedes un videíto mostrándole un test que me hice, un test de etnicidad, creo que así se llama en español. Primero quiero aclararles que esto no es patrocinado, fue una locura que nos entró mi esposo y a mí de mirar de dónde soy, porque ustedes me conocen y saben que yo soy colombiana y en mi cabeza soy 100% colombiana. Mi madre es de Colombia, mi padre es de Colombia, toda la familia había sido de Colombia, pero yo quería realmente saber de dónde vengo originalmente, por eso me compré esta prueba de etnicidad, creo que se dice así en español, vuelvo y repito, si no pues corrijanme aquí abajo, díganme cómo se dice, porque en inglés se dice ethnicity test. Se me dio por entrar a esta página y compré este test. Le llega a nuestra cajita en el correo. La prueba es esta, voy a tratar de tapar el nombre para que no crean que es publicidad. Es una cajita que viene así y ya uno lo abre, muy bonito, muy chulito. Aquí vienen dos tubitos, obviamente no están porque yo los mandé, eso no lo grabé. Dos tubitos de ensayo para muestra, pero es plástico. Y aquí viene una bolsita que tiene como unos hisopos de algodón, pero bien largotes. Entonces lo que uno hace es coger un hisopo y como frotar la parte interna de la mejilla, acá por dentro. Uno lo frota ahí y luego lo mete en el tubito de ensayo y parte el pedacito ese. Luego con el otro lado se frota del otro lado de la mejilla y vuelve y lo guarda. Quedan unos tubitos así que luego los metí en una bolsita que también trae el kit y luego los mandé por la empresa de correo. Ese gasto pues sí lo asumí yo, pero es súper barato. Aquí está el recibo, son 17 tiras. Esos como 4 dólares, eso lo mandé. A la semana llegó allá y luego que llegó allá ellos empezaron a procesar mi muestra de, pues con el ADN. Para hacerme la prueba podía hacer a cualquier hora del día. Tienes que esperar media hora después de haber comido, tomado café, tomado agua o lo que sea. Yo ese día lo que hice fue que solamente me lavé los dientes en la mañana y luego pues ya me fui al colegio de mi hija y allá esperé media hora sin tomar agua, sin tomar nada y me hice la prueba porque tenía hambre, quería comer. Esperé mis dos semanas y luego me llevó el resultado y ahora quiere saber exactamente de dónde soy. Después de ver el resultado de esta prueba quedé con la boca abierta porque me salieron unos resultados que de verdad no me esperaba para nada. O sea, no era que no me los esperaba pero no sabía qué tanta cantidad de ADN tenía. Como muchas personas pueden saber, la mayoría de América Latina es una raza mezclada. ¿Por qué? Porque somos originalmente indígenas, así como en México que había originalmente indígenas. En toda esta parte de Latinoamérica también había solo indígenas. Cuando en la parte de Colombia al menos llegó muchos africanos, africanos que ellos le llamaban negros y marrones porque eran personas que estaban huyendo de la esclavitud y llegaron a Colombia. De hecho, el pueblo donde es mi papá es un pueblo fundado por estos llamados negros y marrones. No quiero que vayan a tomar mal la palabra negro porque de esa es la manera en que se les denomina históricamente. ¿No? Fueron, eran estos negros y marrones que venían huyendo de la esclavitud de parte de África y se instalaron en Colombia. Entonces ya yo sabía que tenía esas dos razas. La raza indígena, la raza negra y luego llegaron los españoles a descubrir lo que ya estaba descubierto, ¿no? Digamos a colonizar nuestros países y fue cuando se dio esta mezcla de tres razas diferentes. Indio, negro y español. Entonces esas fueron las tres razas de las que nos han hablado nosotros siempre en Colombia en los libros de historia y las llaman de esta manera. No las llaman africano, no. La raza india, la raza negra y la raza española, que son pues las razas que tenemos en Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos. Yo sabía que yo debía tener de esas tres razas porque mi piel es un poco clara, medio paliducha, amarillenta, pero mi cuerpo en sí y mis facciones son de una persona morena. Mi esposo siempre me lo ha dicho que yo soy una negrita en cuerpo claro. Eso es lo que él me ha dicho. Tú eres una negrita en piel blanquita. Entonces yo sé que originalmente tengo estas tres sangres mezcladas en mí. Por ejemplo, al lado de mi mamá todos son blanquitos, todos son claritos, pero del lado de mi papá, mi abuelito que en paz descansa porque murió hace poquito, él era moreno, bastante moreno y mi abuelita tiene más influencia a la raza indígena porque incluso soy adescendiente de una casa indígena. Entonces ahí ya tengo la mezcla. Yo sabía que estas tres mezclas la tenía, pero entonces no sabía qué tan profunda era esta cosa. Vamos a hablar ahorita de mi prueba de etnicidad. Cuando uno abre esta prueba, lo primero que ve es que le muestran las razas de las que uno hace parte. Y bueno, a mí me salió que soy 35.8 por ciento centroamericana. Les voy a mostrar a ustedes el mapa para que ustedes puedan verlo. Le voy a hacer una captura de pantalla del computador para que ustedes puedan ver. Esta área centroamericana la muestra que está correspondida entre México y Colombia. O sea que de esa parte, entre México y Colombia, tengo 35.8 por ciento. Y se extiende un poquito hacia Perú, Brasil, Argentina, pero muy mínimas cantidades. O sea que hay menos probabilidades que sea de esas áreas, pero con más seguridad soy del área comprendida entre México y Colombia. Hasta el momento vamos bien porque esta es la parte donde yo soy. Luego me sale un 26.6 ibérico. Y cuando miro en el mapa me muestra que esta área ibérica corresponde a los países Portugal, España, Italia, Malta, Tunisia, Francia, Suiza. Pero a mí me aparece más concentración en el área comprendida entre España y Portugal. O sea que ese 26.6 por ciento viene del área comprendida entre España y Portugal. Cosa que no me extraña por lo que les digo que nosotros fuimos colonizados por españoles. Entonces ahí está esa parte. Y el otro 37.6 por ciento que resta pertenece a 10 razas o áreas diferentes del mundo. Entonces ya luego de ver esto abro y me muestra detalladamente de dónde. Ahora de estos 37.6 por ciento restantes dice que tengo 10 áreas o 10 etnicidades más. Y estas son las siguientes. Ahora después de estos 26.6 por ciento de la parte ibérica tengo más etnicidades europeas y estos suman en total 34.3. O sea que quedan restando 2.2 por ciento italiano, 1.6 por ciento griego, 2.9 finlandés y 1 por ciento balcánico. Balcánico es la parte sudeste de Europa. De esta parte balcánica se concentra en el mapa en el área que hace parte de Bosnia, Bulgaria, Rumanía. O sea que de ahí tengo un 1 por ciento. ¿Qué les parece? De la raza africana cuento con 27.2 por ciento. Tengo 11.6 por ciento Sierra Leones, 10.5 nigeriana, 2.8 keniana. Y pues de aquí nos damos cuenta que los negros y marrones, o sea los esclavos que llegaron huyendo a Colombia. En esta ocasión venían de Sierra León, de Nigeria y alguna parte de Kenia y por eso pues tengo esa sangre de por allá. De nordafricana, que es el área comprendida entre Algeria, Marruecos, Tunisia, Libia y Egipto, tengo un 2.3 por ciento. Y del medio oriente, que es el área comprendida entre Egipto, Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, pero en ese tiempo no existía Emiratos Árabes Unidos, simplemente pues estaban las grandes civilizaciones como eran Israel, Turquía, Egipto, Irak, Arabia Saudita e Irán. Bueno, de ahí, de ese lugar tengo 1.6 por ciento. Y de Asia tengo un 1.1 por ciento proveniente del área consistente entre Malasia, Filipinas e Indonesia. Así que imagínense todos los revuelticos que estoy. Un cóctel. Yo me reía con mi esposo porque a él solamente le salieron 3 razas en todas sus cosas. Le salió una parte de italiana, la mayoría fue de este lado, a él todo le salió de este lado y le salió un 7 por ciento de italiano y así. Fue como que un bloque. Lo de él fue como muy sencillo, mientras que lo mío tenía pedacitos, pedacitos, pedacitos y estábamos tan, tan admirados de ver tanta raza que tengo encima. Bueno, esto fue maravilloso. A mí me encantó hacerme esta prueba. Aquí estoy, siguen mirando porque les quiero dar, digamos que el resultado final y es 38.8 de centroamericana. De europea tengo 34.3 por ciento. Esto corresponde a 26.6 ibérico, 2.2 italiano, 1.6 griego, 2.9 finlandés y 1 por ciento balcánico. De la parte africana tengo 27.2 por ciento. Estos corresponden a 11.6 de Sierra Leonez, 10.5 nigeriana, 2.8 keniana y 2.3 norafricano, que es la área que les dije que corresponde entre Egipto, Libia, Marruecos y esa área. Del Medio Oriente tengo 1.6 por ciento. Y de Asia del Este, que es la parte que corresponde entre Filipinas, Indonesia y Malasia, tengo 1 por ciento para un total de 100 por ciento de etnicidad. O sea, a mí esto me encantó, estuvo buenísimo. Yo me divertí muchísimo, quedé admirada. O sea, es súper chévere saber de dónde vienes tú, de dónde eres. Entonces, yo siempre que me preguntaban, me decían, ¿de dónde eres? Y yo colombiana 100 por ciento. Pero nos damos cuenta que no, que nadie es, nadie es 100 por ciento nada. Usted puede decir, yo soy 100 por ciento europea. No, hay mezclas. Y estos test de etnicidad le dan a uno la facilidad de saber esto. No es porque ahora yo quiera decir, no, es que yo soy europea. No, señor. Yo soy colombiana 100 por ciento, pero tengo orígenes en muchos lugares del mundo. Cosa que me hace sentir, como que tengo más casa, ¿sí me entiendes? O sea, es algo súper espectacular lo que se siente. Está súper bacano, me encantó. Y quiero hacérselo a mis hijas, pues para ver de dónde tienen ellas más etnicidad. Y también quiero que mi mamá se lo haga. Espero que les haya gustado mucho este video. Es algo diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer. Espero que les haya llamado la atención. Y bueno, me dejan saber si alguno se lo hace a ver qué les sale. Porque de verdad que a mí estas cosas me emocionan mucho de saber. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí en Belleza. Bye, Katy. Chao.